El Universal TV América, oh, 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 oh América, oh, oh, oh América, oh, oh, oh Na, 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 na Na, 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 na Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión Por el olor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Todos vienen a consagrarse Todos llegan para triunfar Cada uno junto su equipo Con la fuerza para jugar Con el corazón abierto Todos llegan a este lugar Es América que despierta Prepara tu grito que va a comenzar México en América, creo en América Siempre en América La好吧 América México en América, creo en América Siempre en América La philosophy en América Juega, baila mi gente, sin frontera Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión por el olor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Esta tierra entiende a sus brazos y sus puertas de par en par Nuestro Chile ha sido elegido, sean todos bienvenidos Y verás como quieren el Chile al oír nuestro pueblo cantar No existan ya las fronteras, América, un solo lugar Tengo en América, creo en América, siento en América, la copa América Tengo en América, creo en América, siento en América, la copa América América, 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 América Juega, baila mi gente Juega, baila mi gente Sin fronteras Grita fuerte el gol Con toda pasión El corazón del mundo El sur del mundo Viva la fiesta Opa América Un continente A su nivel Viva la fiesta Opa América Opa América Opa América Opa América Opa América Opa América